Mira, mira Piche, mira, déjame en paz Malicia en tus ojos Despacio en tu corazón Malicia en tus ojos Despacio en tu corazón Es hora de reconocer Y todos somos una voz Abraza el concepto Venimos de la misma luz Te necesitas tú a mí Más y más que yo a ti Te necesitas tú a mí Más y más que yo a ti Te necesitas tú a mí Más y más que yo a ti Te necesitas tú a mí Más y más que yo a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!